Adam, Rey Skull, ¿me escuchan? Ojo, el Rey y yo. Estamos exorosos por ahora, pero nadie va a estar así. Esqueletor encuentra la Reliquia de Giz. ¿Qué es la Reliquia de Giz? Ser Rey es maravilloso, pero convertirse en un dios suena mucho mejor, ¿no lo creen? ¡Ja, ja, ja! Debemos evitar que Esqueletor encuentre la Reliquia y convoque a un ejército de soldados serpientes de entre los muertos. ¿Hay alguien ahí abajo? Todos en Eternos necesitan tu ayuda. ¿Como hombre, máquina o monstruo? Esqueletor debe ser detenido ahora mismo por Greyskull y por toda Eternia. ¡Por toda Eternia! ¡Ay, pocosos! A veces son tan adorables que no quisiera destruirlas. ¿Crees que un ataque combinado nos distraiga un poco? Pensé que nunca lo pedirían. ¡Los tenemos el poder! No hay buenos ni malos. Solo la energía. Y yo la quiero toda. He-Man. ¡Haz todo el escándalo que quieras, niño! ¡Se me acabó el tiempo! ¡No! ¡Hazlo! ¡Amos del universo! ¡Candalicen su poder en mí! ¡Ya tenemos el poder! ¿Acción e intrigas? Es mi especialidad. ¡A la aventura, guerreros heroicos! De hecho, somos He-Man y los amos del universo. Podemos buscarles un nombre más tarde. ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡A la aventura! ¡A la aventura! Gracias por ver el video.